Ángel de luz Ángel de luz De aromas y de nieves Cruzó tus labios Con flores de ambrosía Tus pupilas Romáticas auroras Que en oriente Será el albodía Dentro tu pecho Guardas conciertos De notas Perfumes De nardos De flores De albor Mi pecho es un sepulcro De rosas Marchitas Anima esas flores Con besos de amor Reina delirios En tus rizadas trenzas Nido de sedado Duermen los canelos Deja que posee Mis glas Tienes labios Que están enfermos Por falta de tu amor Los labios que no besan Los labios que no besan Son peta Los muertos Son himnos Sin notas Son astros Sin luz Los pechos que no aman Son noches Son noches Polares Sarcófagos Son y deportivos En tus sueños sensibles Con besos Ven Stand Sounds Siempre Son 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 thy Son filter In ARK Se Anima estas flores con besos de amor